y nuevamente otro tour de pesca nocturna junto a Choborros Team Mollel Flores salud mi gente vamos a darle para ver que no le para la noche a darle con ánimo vamos Rester un poquito de descarga un poquito de descarga un poquito de descarga mi gente una noche más junto a Choborros Team hoy así que bueno a darle estoy armando el arsenal prende, prende así arriba ahí está ahí está ahí está ahí está pará pará Pargo activo, parre duro. Pargo activo, papá. Camarones, qué? 10.5, papá. Ya. Pargo activo, papá. J rock, rap. Carnace. Carnace. F barelyược. ¡Uy, mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y esta bola va fuertes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡C14! ¡Suscríbete! ¿Estás ahí pero abriendo? ¡Agárra! ¡Agárra! ¡Agárra, coca! ¡Suscríbete al canal! Pesca no firme, algo activo, papá. Mis peces, cansado. Me compa Toño, doblete, papá. Doblete, vea. Vea. Fresquecita, vea. Camarón. Bipul, 10.5, papá. Levante, compa. Miren ese bonito ejemplar. Doblete, mi gente. Así que ya van tres. Dios primero. Así va la noche de hoy. Así va la noche de hoy, compadre. Así va la noche de hoy, papá. Pesca con camarón bipul. Aquí está, papá, vea. Margos activos, veragua, papá. Vea. El nombre me da cara. No se ve. No se ve. Bueno, mi gente. Pargos activos, como siempre, practicando una de nuestras pescas nocturnas, que es una tradición casi todos los años, con la cual iniciamos este team. Así que, a esta noche aquí, le tengo esta hermosa captura. Esta corvina. Esta es la hora. Esta es ca nocturna, papá, algo activo, papá, en el suelo. Esta es ca nocturna. Esta es ca nocturna. Esta es ca nocturna. Esta es ca nocturna.